¡Hola! ¿Qué tal? Y soy Kitana Mentira, este... bueno, porque estamos de coronavirus He querido empezar como que los videos, en su mayoría, o cada vez que me recuerde, con mascarillas Así que antes de empezar les recuerdo que mi nombre, para aquellos que no lo sepan, es Karina Y el canal, como aparece acá abajo, es Karilpan Ahora bien, el video de hoy va a ser las últimas rebajas que he comprado Más que todo ha sido, creo que mi hermana Vale, creo que nada más que hay dos prendas mías que fui este fin de semana con una amiga Vale, entonces a comprar y también, vale Es lo que les voy a mostrar, todo es de rebajas, creo que es Si no es de rebajas, lo iré diciendo mediante voy presentando las prendas de ropa Vale, ahora bien, vamos a quitarnos las macarillas y a empezar con el video Bueno, entonces como les dije, son las últimas rebajas, creo que ya se están finalizando Realmente no lo sé, porque nunca sé cuándo se termina el rebajo ni cuándo empieza Pero bueno, poco a poco Llevan apenas 3 años aquí en España Voy aprendiendo poco a poco Vale, entonces voy a empezar Separé primero las por tienda, vale Porque no son de la misma tienda, pero Les voy a ir diciendo Entonces, empezamos con este pantalón Que me encanta, vale Mi hermana se lo compró porque yo tenía uno de Ante Marrón que compré en Zara, que lo vieron Y estuvo por aquí en el canal Y le gustó, y este también pensó que era así Aunque a mí me guste, me gusta como le queda Vale, este Ahí ven que tiene una textura de Che... Casi chevron, pero es Este es este Ajá, en Zipzak Y es de este color así, camel Camel, tiene un hilo por acá que hay que cortar Voy de vuelta Ok, me la ponemos con el En la otra piel Y bueno, este es de mango violeta El precio, no lo sé Está en rebajo Claro, pero es que no sale el precio Míralo, míralo Ah, vale, perdón Míralo 15,99 ya rebajado ¿Verdad? Vale Y bueno, es este Y es estilo legging ¿Vale? Aunque bueno Estilo legging Pero tiene botón Y botón nada más Y lo sabía que tenía Botón No sé si mi hermana hará el Pero me lo puedo poner yo Y probármelo Aunque está ya L de mango violeta ¿Vale? Veré qué tal me queda Y si veo que me queda bien Y me lo les pongo como queda puesto Si no Les pondré una foto por aquí Después se compró esta falda Que se la pienso quitar Esto sí No estaba en oferta No estaba en oferta Vale, no estaba rebajada Y es Bueno, es falda plisada Esto es goma También es de mango violeta Talla L 25 euros ¿Vale? Y va en degradado Hasta el blanco Pero En el pliego Tiene esto oscurito Y me encanta Normalmente las faldas Se las puedo quitar Porque no tienen que apretar Tanto en el musleta Entonces Puedo jugar con ellas Me encambio Los pantalones Ya es un poco más difícil ¿Vale? Igual Esas sí van a haberme la puesta Así que Por aquí estará Y capaz ya la habrán visto Ahora voy a pasar A Springfield Que fue a la tienda Que fue con mi amiga Vale Fue a la tienda Porque eso fue Compras online Porque aquí en Coruña No hay mango violeta Y bueno Lo primero es Esta camisa De Boss Bonnie Por Dios Y dice I am baggy No soy baggy ¿Vale? Ya quisiera yo Pero No me gustan tanto Las verduras para eso Y bueno La zanahoria Es Bordada Lo demás es estampado Pero la zanahoria Es guardada Esta es la parte interna ¿Vale? Esta ya M ¿Vale? Es negra Como ven Una camisa normal Sencilla Boss Bonnie De Springfield Este Costaba 15,99 Y estaba rebajada A 9,99 Me ahorré 6,6 ¿Vale? Y me encanta Creo que mi amiga También se la compró Pero se la había comprado Online Y no nos habíamos puesto De acuerdo Así que los detenemos Tenemos que procurar No salir Con la misma camisa ¿Vale? Ahora Sigo con Springfield Y esto también es mío Lo compré yo Este O sea para mí Y es este vestido rojo ¿Vale? De Springfield Es súper sencillo Y corto ¿Vale? No es largo Y aquí Como esto es para la ojo Es talla L Costaba 29,99 Y lo compré En 14,99 Al 50% de descuento ¿Vale? Y es súper sencillo Y los botones estos Se pueden abrir Aunque yo me los puedo poner Sin quitarle los botones Bueno Me gusta porque quería vestidos Que no fueran Con flores Porque tengo Todos los vestidos míos Son florales Y dije no Tengo que comprar Otros que no son florales Los de topos Me cuesta Y me he conseguido Uno que diga ¡Cómprame! Todavía Pero bueno Decidí este rojo Aunque Estoy volviendo A prender el rojo A usar el rojo Porque Rojo Venezuela Se ha visto Y lo usé Dejé de usar A pesar que me encantaba El rojo Y tuvo un profesor En la universidad Que me dijo Que me he quedado Ya en el rojo Oye, oye Pero bueno No me dio una cuenta Ahora Este Más compras Que hizo mi hermana No sé si estaban En rebajas o no Si estaban en rebajas Ok 9,99 ¿Cómo? 9,99 Vale 9,99 Es de Estradivarius ¿Vale? Talla L Y fue 9,99 Y es de Coca-Cola Y me encanta Porque La espuma Es de brillantes Y perlitas Y bueno Lo demás es estampado Como desgastado Así Entonces se las puedo quitar Y usar Dije la talla ¿Verdad? Creo que sí Esta ya se la puso Si no me equivoco Sé porque no tiene la etiqueta Vale Y esta todavía No se la ha puesto Esta también me gusta Pero yo tengo problemas Con las cosas blancas Pantalones Camisas blancas Porque normalmente Las mancho todas O sea Yo voy por ahí Y la suciedad Viene a mí Y bueno Es esto Como ven El labial Tres Coca-Cola Una abierta Una Una cerrada Perdón ¿Es cerrada? Sí, cerrada Y el labio Tiene brillantito Esto es la Coca-Cola La Coca-Cola Tiene Ah, mira Sí, aquí El reflejo No me había dado cuenta Ahí Camisa normal También Y en 9,99 Y costaban 15,99 Talla L Y se supone Que es con un tejido especial Que es 100% Econórico Así que Ajiu Chiane Y eso es Las rebajas Que hemos hecho Hasta ahora No sé si compraremos más No lo sé Yo después me compré Pero no fue en rebaja Unas sandalias No sé si las quieran ver Así que si quieren ver Zapatos Que tengo en verano Porque no compro Muchos zapatos Así que no puedo hacer Una de zapatos Solamente Me la dejan En los comentarios Si te gustó Este video Recuerda darle Me gusta Compartirlo Con tus amigos Suscribirte Si todavía no lo has hecho En el botoncito Que aparece aquí abajo Darle a la campanita Para que te notifique Cuando subo videos al canal Y nos vemos En el próximo video Te recuerdo que Dejaré mi cara flotante Por si te quieres suscribir Al último video del canal Por si todavía no lo has visto Y Uno que voy a escoger La edición Para que tengas Parida Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye Bye